¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Final Fantasy VII The Remake. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor, házmelo en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces, vámonos. ¡Aquí está! Hola, loca. No quiero que digas la dice. ¿Ni una? No. Pero eres tan linda. Ok. ¿Y ahora somos este? Ok. Ten cuidado como caminas, dice. Desperdida, damita. ¡Ah, miren cómo corre Claude! Deja de estar viendo mujeres, dice. ¿Y aquí qué hay? No lo van a reconocer, ¿no? No es posible. Aquí estás. Cartas de Andrea Rodea y Madame M. Estás hablando en serio, dice. ¿Hay algún problema? Espero que sepas lo que están haciendo, dice. Vamos a estar bien. Si lo dices, dice. Anda. ¿Ustedes dos de ustedes que están aquí para la audición? Segundo piso. Hasta arriba. Estás. Estás poniendo tu nariz donde no se pertenece. Esa es la chica de M. ¿Verdad? 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 Y ella está. ¿Verdad? 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 Estamos esperando por ti a mostrar. ¿Qué es ese dulce, olor dulce extraño? Oh, y las están mareando Gas dice Anda, ven Oh, oh Pobrecita Oh, oh ¿Qué están haciendo esas damitas lindas aquí, dice? Vamos a llevarles a un lugar donde estén más cómodas, dice ¿A dónde nos vas a llevar? Anden, anden, arriba, vamos Dicen que las tratamos con cuidado Son las chamacas de corneo, dice Si dejas una marca, en ellas nos vamos a tener problemas Venga, Tifa ¿Me puede escuchar? ¿Tifa? ¿Tifa? Sí ¿Estás bien? Uh-huh Uh-huh Qué bien Espera un segundito ¿No nos habías reconocido? ¿Eres tú? Oh, Dios mío, ese maquillaje, ese vestido Yo sé que estamos... Sí, me veo increíble, yo sé ¿Estás bien? Sí Un poquito, un poquito de... Me extraña, pero voy a estar bien, dice Hey, Tifa ¿Cómo te sientes? Ok Oh, de verdad Yo soy Eric Amiga de Clouds Estamos preocupados y quisimos venir a ayudarte, dice Gracias Dejen de hablar, dice Tenemos que irnos de acá, ahora mismo No No hasta que yo vine a agarre lo que vine a agarrar Después de que íbamos a los slums, unos hombres vinieron a hacerme unas preguntas Dice So hice un poco Y me di cuenta que eran hombres de corneo, dice Sí, estaban interesados en avalanche Pero No podía, no sabía por qué Entonces 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 quise venir una vez directamente a preguntarle al hombre ¿De verdad? Si pudiera entrar y oís ¿Qué? Que tenemos que posar como tres candidatas para que ella le pregunte directamente a corneo Se siente raro metiéndolos a ustedes envolviéndonos en eso No trates ni siquiera de sacarla de esto, dice Ah, claro, ya me conoce, dice Ok Bien, 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 bien Ok Pero ¿qué pasa ahora? Dice Nos van a llamar cuando sea tiempo, dice Este cuarto me da miedo, dice ¿Qué tenemos aquí? ¿Eso es todo? Ah, ok Mega Poción High Potion Nah Damas, escuchen ahora y dice La edición de hoy va a comenzar, dice Salgan por de la puerta y dice Anda Apúrense Ok, hagamos esto ¿Quieres hacer esto de verdad? Ok Ok Vámonos pues chiqui Vámonos chicas A ver a quién De cuánto nos toca cada una Espérenme ¿Qué estás haciendo? Ok, chicas bellas Pónganse en línea Pónganse en línea, dice Oh man Esta está tan linda Espera Tú te ves un poco familiar No nos hemos conocido antes, ¿verdad? Qué linda Bueno, no importa ¿Ya están listas? Vamos a hacer esto de una vez, dice Introduciendo El hombre Es el soltero más Interesante de todo Wall Market Don Corneo ¿Damas? ¡Órale! Mírenla Oh, qué bonita Qué bien, qué bien, dice Un tifa Uy, uy, uy ¿Cuál de las tres escogeré? ¿Las está oliendo? ¡Ja, ja, ja! ¿Te escogeré a ti? O quizás a ti ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale! Uy, le va a gustar este Este trae sorpresa ¡Ja, ja, ja, ja! Este trae una sorpresa ¡Ja, ja, ja! No sabe a quién es que Ya sé Lo tengo Ya lo tengo, dice El día La esposa del día La esposa del día de hoy será Y la mañana Y el día después, dice Patético ¿Eh? ¡Hey! ¿Cuál de ustedes dijo eso? ¿O dices tú? ¡Oh! Tienes una boquita en ti Le dice Voy a disfrutar Cómo usarla Este día Este día va a ser La huesuda La de hueso grueso Dice ¡Oh! Haciendo esa dura La difícil, dice Eso me gusta ¡Oh, sí! ¡Oh! Las obras son suyas, dice ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué humillación para estas! No seas... No seas... No seas tan chiviada Venga acá y dale a papá Un poco de azúcar, dice Eres más linda De lo que imaginé Aléjate de mis Esta gatita tiene uñas largas Dice Tiene... Tiene garras Me fascina, dice ¿Qué fue eso? No te preocupes Es una foto Para preservar el momento Y para asegurarte Que no hagas nada Impropiado Como decir ¡No! ¡Tarada! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Quiereme más, dice! ¡Hey, chamacos! ¡Tenemos invitadas! ¡Wow! ¡Oh! Yo creo que vamos a usar las ahorita Cortesía de Don Corneo mismo, dice No se preocupen No se olviden El don provee ¡Oh! ¡Wow! ¡Puerecitas! ¿Damas listas para Hacer lo que hay que hacer? Sí Sí estoy lista Cuando sea ¿Qué tal tú, tío? ¿Cuatro hombres entre nosotros? Sí ¿Cuatro hombres entre nosotros? Sí No dejemos a Claude esperando Espera Yo te conozco a ti El coloseo ¡Oh! ¡Woo! ¡Agáchate! ¡Wow! Estúpida ¡Espera! ¡Uy! ¡Qué lindas las dos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Eric! ¡No fue nada comparado a ti, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindas! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡El cuate este! Andrea me dijo la situación Dice Les traje cosas, dice ¡Oh, miren! Andrea, ¿quién es Andrea? Voy a hacer lo que pueda para limpiar esto, dice Solo terminen el trabajo ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Oh, men! Miren a Tifa ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! Vamos a rescatar a Claude En el cuarto de Corneo, ¿verdad? Dice ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos por Claude! ¡Ojalá que no sea muy tarde! ¿Cuándo puedo boostar solo a Eric? ¡Ok! Nada, por acá ¡Uh! Molotov ¡Vente pues! ¡Vámonos! ¡Apúrense, dice! ¡Apúrense! ¡Oh! Me gustaría pasar tiempo de calidad con... ¡Con... ...Con... ...Con... Espero que ahorita le están dando duro dice ... ... ... ... ¿Vámonos? ¿Tengo que pasar por ellas? i see you managed to get out you can do it oh 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 wow Una ninja tifa ¿De aquí que tenemos? Esto es un poquito mal hecho Bueno, no un poquito Bastante mal hecho La verdad No siento que hay necesidad De hacer algo así En el juego No alarga más que Un par de segundos Y no tiene sentido Alargarlo De esa manera Nadie termina contento ¿Para dónde tengo que dar aquí? ¡Hala, fregada! ¡Oh, es para atrás! ¡Para atrás! ¿Es para arriba? ¡Tú! ¡La primera vez que vine acá! Acá no me dejaron entrar Espérame, aquí fue donde nos metieron Al principio Cuando nos echaron gas, ¿verdad? Bueno, al menos ahora ya no me quedo con la curiosidad Oh, come on No pares Bastardo, he probado Sí, 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 lo soy Aquí vengo Ah, cariño Qué patado ¿Quién fregado se dio permiso de hacer eso? Uno de ustedes senté ahora y dice Y enséñale a esta perra unos buenos modales Lo siento, pero tus chicos tuvieron que aprender unos cuantos modales también Cloud, tu ropa ¿Qué? Oh, le gustó ¿Por qué tuviste hombres en el sector 7? Sector 7 preguntando acerca de Avalancha Dilo todo ese Yo te los cortaré Yo hablaré, yo hablaré Alguien, alguien Oh, me pagaron para que buscara un hombre con un brazo de arma ¿Quién te pagó? No te voy a decir eso Me van a casar con un perro Bueno, si no, no dices Yo te los voy a romper El director de seguridad pública ¿Y qué planeaban hacer? Algunas cosas son mejores no dichas Yo no estoy tan seguro que lo son Mejor sigue hablando O te los voy a estripar Miren qué texturas Ok, me tienen Nunca puedo decir que no a una chamaca sexy Cuando Avalancha destruyó dos reactores Shinra decidieron que van a acabar con ellos Los van a destripar ¿Van a apuntar el pilar del soporte y lo van a reventar? ¿Van a qué? Van a apuntar el pilar del soporte y lo van a reventar Dice El pilar Dice Sí El plato va a caer Encima de todos Va a ser sector 6 de nuevo Estoy seguro que han estado ahí y han visto cómo quedó todo después Dice Ya saben exactamente cómo el sector 7 se va a ver después de esto No lo harían Tenemos que irnos Antes de irse No Por favor No toman mucho tiempo Como todos saben Los villanes se dicen su plan en una situación especial Pero qué es esa situación Dice ¿Qué es esa situación? Cuando están enfrentándose a la muerte segura No, no dije nada No, lo siento El tiempo se acabó La respuesta es En los sewers En los sewers Disfruten los olores y las vistas Nos tiró al drenaje A los drenajes Hijo de su madre Por eso es de que nos dijo Como bien dijo él Un villano solo dice todo cuando está seguro de que se va a salir con la suya O cuando está a punto de morir O algo así ¿Está todo al día? Los turcos están encima de eso Sí No va a estar a tiempo Por favor señor presidente Te estoy pidiendo que reconsideres Por favor te lo suplico El sector 7 es hogar de más de 7000 Al menos déjanos Dar un último Una como una Como es darles una Como avisarles Antes de tiempo Que él es cobarde Le dicen Progreso necesita sacrificio Aprende a vivir ¿Dónde estamos? Sistema de drenajes Como apesta Pobrecitas ¿A quién tendré que despertar primero? Uy, no sé a cuál despertar primero ¿Será una prueba de esto? Ay, no Eres es la más Eres es la más dulce Pero Tifa es la más linda Ay, ay, ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ay, ay No sé qué hacer Tenemos que ir al sector 7 Sí Pobrecita Ese bastardo Oh, oh Oh, oh Algo viene Es como un gran cerdo rata Uy, uy, uy Ay Oh, y tiene cuernos A la fregada Ulu grum Ay, mi tifa Listos Uy, saben qué Saben qué Espérame Ay Ay, cabrón No tengo cómo No, no voy a poder hacerlo No le voy a poder Pagar cosas Hijo de tu madre Me la vas a matar Hijo de la yabali No puedo creerlo De verdad Ya volvimos todos Wow Ok Definitivamente Tengo que hacer algo distinto Para empezar Tengo que darle mejor Pero cómo Si no hay chance De darle De arreglarle sus De arreglarle Todo lo que tenemos Todo lo que necesitan Lo tenía que haber hecho Desde un principio ¿Verdad? Cuando Cuando tomé control de ellas Ah, la regué De verdad que la regué Ok Bueno, pues aquí vamos de nuevo Esta vez Quiero levantar a Tifa Tifa dice algo más interesante Eh Cuando la levantamos Como Ella sí nos pregunta Si hay algo más entre Aerith Y nosotros En cambio Aerith No nos pregunta nada de eso Qué raro ¿Tifa? Miren La muñequita linda de Tifa Cloud Tenemos que regresar Ahora mismo Sí No quería traer a Aerith Entre todo esto Dice Ella entenderá ¿Cómo es que ustedes se conocen? Dice Yo la salvé a ella Y ella me salvó a mí Un round cada uno Dice Y eso es todo Lo que hay Seguro que no hay Algo más entre ustedes ¡Ja, ja, ja! Qué linda Cuando está celosa Pobre Aerith Aerith es bien dulce Ok, ok, ok Nada más quería grabar Esa parte Y pues ahora A ver cómo me va Cambié Materia Y le subí De nivel A unas cuantas cosas A Tifa Que tenían los niveles Para subirle Pero no me fue Nada bien La última pelea Vamos a ver cómo me va En esta Vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tifa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!